Pero bueno que se han puesto las tres escuelas de acuerdo para venir a comprar los hilos... ...parece que sí... ...pues ahora mismo los saco... ...pero como que las tres escuelas... ...ella es de Oropesa, esta señora es de Caleruela y yo soy de Navalcán... ...ella tiene sus bordados y yo los míos... ...ahora nos vamos a ir para que nos veáis de cómo se hace... ...estupendo, pues vámonos a bordar... ...Teodora, pero ¿dónde me habéis traído? Pues mira, esta es una exposición de las tres escuelas del bordado de Toledo... ...¿cuál es la característica entonces de Caleruela? La característica es que es igual por aquí que por aquí... ...no tiene revés ni idea... ...esto lo haces como si fuera hilvanado, se llama... ...y luego tienes que ir por el mismo sitio que ha pasado... ...pero haciéndolo por debajo. ¿Qué tipo de bordado se hace en Navalcán? Siempre es el acolchado, que es el tejidillo... ...se hace de varios colores, porque esto ves, es de cuatro colores... ...y ahora esto estoy haciendo un monedero... ...que se hace por el revés y sale por el derecho. O sea, empiezas a tejer por el revés. Por el revés. Y todo esto blanco que sale aquí, sale aquí negro. Teodora, tú eres de Oropesa, ¿qué estás haciendo? Pues estoy haciendo despunte y relleno, que es lo típico de aquí. Esto se llama la engarilla, pues tipo chinesco... ...con pájaro, con flores, con hojas. Y aquí estamos viendo que los colores son más suaves que el de Navalcán, por ejemplo. Sí, aquí en Oropesa se trabaja muy fino. Estas capas son capas pluviales de la Compañía de Jesús del siglo XVI, siglo XVII... ...y son auténticas. Y aquí han salido los actuales colores de Oropesa. Mira, aquí tenemos un ejemplo. Podemos ver esta mantelería que se llama La Pluma... ...la cual está sacada de esta capa pluvial de la Compañía de Jesús. ¿De dónde viene? La provincia de León, de un pueblo. ¿Qué es lo que más te sorprende de esta exposición? Las diferencias entre los colores y la elaboración que lleva en cada uno de los casos. ¿De dónde vienen por aquí? Pues de Cáceres. Tres escuelas hay aquí diferentes. ¿Os estáis enterando hoy? Ahora mismo, nos estamos enterando ahora, que después haremos una visita guiada... ...nos explicarán todo y deseando saber el detalle. Va enseñando a Sole que esto lo ha hecho ella, pero sin muestra. Directamente ella, fíjate. Mira, ahí está bien punto por uno. Mira, igual, por el derecho que por el revés. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer una labor de este tipo? Meses porque, pues como te equivoques, en un hilo lo tienes que deshacer todo, porque si no, no te cae bien. Aquí se pone el valor de cada tipo de bordado. Claro, Oropesa tiene el suyo, que es pespunte y relleno. ¿Y queréis que se ponga en valor? Que se ponga en valor y se reconozca. Queremos que se ponga en valor y se reconozca, porque es una cosa muy bonita y no se debe de perder nunca. En Apalcán hemos dado el primer pasito para el bien de interés cultural y Oropesa y Calerola también, y nada, darlo a conocer. Y también queremos decir que la artesanía no muere, sino que evoluciona.